Recibió por parte del Consejo para la Acreditación de Programas Educativos en Humanidades, CUAPEUM, el reconocimiento como un programa de buena calidad, un reconocimiento que avala los procesos académicos que llevamos a cabo dentro de la universidad, pero particularmente a través de este programa educativo. Esta acreditación tiene una vigencia por cinco años a partir de hoy, y será hasta el 2022 cuando nuevamente se someta a un proceso de evaluación externa para corroborar esta calidad educativa. La importancia de procesos como estos radica por una parte en que hay una constancia de que los programas que se ofertan dentro de la universidad son de buena calidad. Pero por otro lado, quizá una parte no menos importante es la oportunidad de tener una visión externa que nos puede retroalimentar en áreas de mejora, señalándonos cuáles podrían ser esas oportunidades que en un momento dado nosotros podemos atender para mejorar la calidad y lograr avanzar en la constitución de metas académicas. Hoy venimos a hacer la entrega de la constancia de acreditación del programa de historia. Lo que significa extenderles el reconocimiento de la calidad con la que se desenvuelve este programa, fundamentalmente haciendo hincapié en la fortaleza de su planta académica y una gran fortaleza que encontramos sobre todo en sus estudiantes. Estudiantes se sienten muy comprometidas, muy interesadas con su institución y sobre todo una comunidad estudiantil que tiene un buen índice de finalización del programa, de eficiencia terminal.